Bueno, estamos con Marcelo Lombardo, acaba de terminar una reunión. Marcelo, Secretario de Gobierno, flamante también, déjame felicitarte el primer contacto que tenemos oficial como periodistas. Marcelo, ¿se vienen las fiestas para fin de año? ¿Hay habilitaciones? ¿Hay acuerdos? ¿Cómo viene todo ese tema? Bueno, la verdad que hoy tuvimos una reunión con el Consejo justamente por esta temática, trasladando al Consejo también parte de los pedidos que venimos recibiendo desde los sectores empresarios de la noche, tratando de recabar también los pedidos que han tenido ellos. Y bueno, a partir de esa información tratar de consensuar algunas opciones tendientes a poder generar algunos espacios de encuentro para esta fiesta, a través de una excepcionalidad, fundamentalmente tratando de evitar o desalentar lo que son la proliferación de fiestas clandestinas que seguramente se puedan dar. Entonces, consideramos que es más frutífero y más beneficioso desde el punto de vista sanitario, aunque parezca contraproducente, cuando es más beneficioso porque poder contar con lugares donde se pueda tener un desarrollo cuidado, controlado, con la implementación y el cuidado de todos los protocolos, nos va a brindar una situación más controlada, de mejores condiciones sanitarias, y en definitiva eso posibilitaría una mayor tranquilidad en lo que se refiere a la cuestión de la pandemia. Obviamente que para eso hay que conciliar intereses, porque también entendemos que para el desarrollo de algunos eventos cada uno de los empresarios del rubro también tiene sus posturas, sus posiciones, sus pedidos. Estamos trabajando en procura de consensuar posturas y decisiones que permitan, por un lado, darle respuesta a este sector, por otro lado, tener las garantías que el Estado como tal requiere, y fundamentalmente brindarle a la comunidad, a su conjunto, una alternativa diferente de lo que viene sucediendo a partir de esta excepción allá que genera la fiesta. Marcelo, muchas gracias por este ratito, te agradecemos.